Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Rosano y este es el Camino Rumba a París. Toca hablar de la triatleta Rosa María Tapia, quien aseguró su lugar en los Olímpicos tras ubicarse en la 12ª posición del Ranking Mundial 2023. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, subió al podio tres veces, donde conquistó oro en la prueba por equipo femenino y revelevos mixtos, así como la plata en individual. Estos serán sus primeros juegos para la deportista de 26 años, donde espera poner en alto el nombre de México. Yo soy Rodrigo Rosano, te dejo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente Rumba a París. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.